Es un hospital que estamos trabajando, haciendo una ampliación, mejorando todas las salas. Nos va a quedar un hospital de 40 camas, donde vamos a trabajar la parte de rehabilitación e internación. Va a ser un servicio importante para el vecino de San Fernando y todas las familias del distrito. Para nosotros la verdad que es un sueño que se esté cumpliendo esto. Y va a ser algo inédito para la isla. Ahora, realmente creo que la isla no tiene un cambio tan importante en ningún otro aspecto como lo que va a significar tener este lugar. Todos contentos con los baños, con las habitaciones renovadas. Tenemos toda la parte de consultorios, que también eso sigue funcionando. Tenemos médicos las 24 horas y el servicio funciona los 365 días del año. Estamos avanzados y realmente felices de que podamos tener las condiciones.